Bueno, estamos por aquí con Rafael Jiménez, que es CEO y fundador de Addington, que es una startup española que nació luchando con un problema tan pequeño, entre comillas, porque es un problema complicado y sin resolver y que tiene muchas derivadas, como es la atribución. Ole sus narices, Rafael, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Un placer estar aquí para hablar de atribución, un tema súper agradable de compartir. Ostras, es que luego ya te preguntaré, pero meterte de lleno en un problemón como es la atribución, hay que tenerlos cuadrados como pocos, ¿no? No lo sé. Si hubiese mirado atrás, digo, madre mía, con lo fácil que hubiese sido vender otra cosa. Bueno, pues ya he dicho aquí ya unos añitos, si quieres, para ubicar, porque vamos a empezar por esta parte de atribución. Espérate, ¿qué es Addington? ¿Cómo le explicas tú al mundo lo que hacéis? Mira, nosotros lo que hacemos es ayudamos a las empresas a vender más basándonos en datos. Esos datos vienen desde, analizamos el viaje de los usuarios, o sea, al final los datos, tal y como los, bueno, ya me estoy, ya me voy, ya me estoy yendo por las nubes, pero básicamente lo que hacemos es que ayudemos a las empresas a crecer, a aumentar las ventas analizando los datos, y esos datos están basados en el comportamiento de los usuarios en esos negocios y con su publicidad. Vale. Es decir, que si queremos hacer crecer un negocio, tenemos la fea costumbre de meto más tráfico y aumentaré ventas, y nosotros decimos, no hace falta, vamos a analizar el tráfico que ya tienes ahora y vamos a ayudarte a hacer el embudo más ancho, en todas las fases del funnel de ventas. Venga, perfecto. Luego vamos a profundizar, ¿vale? Porque tenéis parte de, nacisteis con atribución, os estáis yendo a predicciones, estáis yendo, bueno, cositas que molan, pero incluso antes de todo esto, por ponerte en contexto a ti, ¿cuál es tu historia antes de Addington que andabas haciendo para que se te ocurriera esto? Yo ya llevo 20 años en la profesión, ya pinto canas en la barba. 20 años, empecé en el 99 siendo analista web, que no lo sabía hasta 10 años más tarde, que en el 99 era analista web, analizando tráfico de logs que aún no estaban ni Google Analytics en España, imagínate, ni Pixels. O sea, todo lo que era medición se hace con logs y trabajaba en la OJD, que es la empresa que te dice, el país tiene una difusión de no sé cuántos ejemplares, pues yo estaba en la parte digital. El país, Bank Inter, la Caixa, tienen no sé cuántos millones, Olé, Terra, tienen no sé cuántos millones de usuarios únicos y esos datos se utilizaban para vender publicidad en aquella época. A partir de ahí, pues, analizaba datos. Durante 5 años estuve analizando logs, por decirlo así, y entender un poquito cómo los medios de comunicación subían, bajaba del tráfico y demás. Después de aquí tuve la suerte de cambiar, después de 5 años, a Logis Market, que es B2B industrial. Es decir, vendía, fue mi primer contacto con campañas de Google Ads, gestionaba 2 millones y medio aproximadamente hace ya un montón de años en Google Ads, vendiendo tornos, fresadoras, electromagnrinos, que aún no sé lo que es, carretillas elevadoras en 5 idiomas. O sea, tú ya escuchas mi acento castellano, imagínate en inglés, en francés y en alemán. O sea, no tengo ni idea. Y ahí fue muy interesante porque, claro, veías cómo con la data, es decir, con el CTR, con el conversion rate, pero especialmente con el CTR, podías identificar que una palabra no estaba funcionando bien. Porque era alemán. Es decir, tú no veías, no entendías lo que estabas pujando ahí, pero veías el CTR que ahí no funcionaba. Buscabas ahí visionaries y demás y entonces aprendíamos ahí a mejorar las optimizaciones. Después de Mekalux, que era B2B, pasé ya como line marketing manager a Welling, a Welling Airlines, gestionando una burrada de presupuesto. Y ahí ya nos encontramos con el gran problema, que muchas veces en los redes de allá aparecía. ¿Cuánto influye? La palabra clave, vuelo barato, en la keyword Welling. Y ya vas con el rumrum de, ostras, vaya problemón. ¿Cómo podemos mejorar esto? No, que claro, al final ves los CPAs de una keyword genérica y las de tu marca. Y dices, claro, pero ¿cuánto ha vendido la marca gracias a tu esfuerzo de prospecting, de captar cookie nueva, con keywords genéricas? Y ahí se quedaba. En Welling tuve, gestionaba Google Ads, Display, o sea, una burra de millones de inversión y afiliado. A partir de aquí, ya me fui me fui a una startup, una startup de más de 50 trabajadores ya, que era de Esplendia, que era un buscador de hoteles de lujo. Allí estuve 4 meses por problemas, varios, no fue ni lo que yo esperaba, ni lo que yo esperaba de mí. Y entonces decidimos sentir la relación y fui a mi propia agencia. Entonces, estuve durante 5 o 6 años como agencia de marketing online especializada solamente en Google Ads y como superafiliado. Vale. Como superafiliado estamos hablando de factores de más de 100.000 euros al mes, comprando tráfico a CPM y cobrando a CPA. Vale. Es decir, que mucho que hablamos hoy de los tráficos, que vaya nombre de tráfico, que también no sé, se han buscado, no sé, pero, ostras, aquí ya estamos hablando de, oye, estoy comprando a CPM, estoy comprando campañas de display. Tráfico. Compraban millones de impresiones al mes y esas inversiones tenían que acabar en CPA. Me fui muy bien al negocio durante 5 años, o sea, superbien. Y uno es tan friki que en lugar de gastarse el dinero en coches o en fiestas o en cosas de estas, pues dije, voy a montarme usas de atribución para saber cuánto influye la keyword o en lo barato en la keyword wallet. ¿Te imaginas? Si es que hay que ser friki. Claro, me lo paso de lujo. Y desde entonces, pues mira, evolucionando la herramienta desde la data. Porque siempre he estado evolucionando con la data en el marketing. Mola. ¿Y en qué año montas a Dinton? Porque esto fue ya hace 7 años, puede ser. 7 años, exacto. 2013, octubre de 2013, justamente este mes, hace 7 años, empezamos ya a desarrollar. Vale. Genial. Oye, pues vamos a entrar, sí que es, en el problema de la atribución. Porque has contado ya una derivada, pero ¿cómo defines tú el problema de la atribución? Yo creo que todo el mundo, seguramente, ya ha escuchado hablar de él, pero la gente se empieza a perder en el impacto que tiene todo esto. Bueno, al final, el impacto es enorme. El impacto es enorme y es tan grande como poder profundizar para solucionarlo sobre él. Es decir, el impacto es enorme porque cuando tú vas a comprar una televisión, exceptuando compras impulsivas, el resto de compras, que no sé qué porcentaje serán que no son impulsivas, hay un viaje del usuario. El usuario no siempre te va a entrar por la misma palabra clave, o te clica una vez y te compra. Va a hacer un viaje desde 5, 6, 7 palabras clave diferentes, desde 5, 7 clics desde fuentes de tráfico diferentes, que puede ser SEO directo. Por lo tanto, entender la atribución, es decir, entender cómo, es difícil que llevo 7 años haciendo atribución y me cuesta hasta explicarlo. Pero la atribución, el problema de la atribución es que intentamos entender cómo un canal influye en otro para generar una venta. Y ahí está el gran problema de la atribución. Por eso, cuando empezamos a rascar en el mundo de la atribución, nos perdemos. Y llega un momento que esto es muy complicado, ya estás sesgado, lo que sea, y ya dejas el negocio. Pero cuando la atribución realmente lo que es consiste en analizar el comportamiento del usuario hasta que te compra y ver qué ha pasado en ese viaje, cuál ha sido el clic en el que el usuario ha dicho, vale, voy a comprar este producto en esta marca o en esta web. Y una vez que sabes cuál ha sido ese clic, se calcula la atribución en todo el viaje. Entonces, claro, cuando ya la atribución la reduces a análisis de personas, de comportamiento de usuarios, ya el concepto cambia. Porque ya te da igual que el usuario venga desde SEO, desde PPC, te da iguales, ¿qué ha pasado con este usuario? ¿Por qué ha decidido en esta compra qué navegación ha hecho y cómo ha comprado? Eso lo haces uno a uno. Y después de manera agregada, entonces tienes una atribución súper exacta. Y lo mejor todavía, y en tiempo real. ¿Por qué? ¿Qué nos ha pasado durante estos años? Que si una empresa cambia su política de pricing, su servidor va lento, es penalizado por SEO o posiciona muy bien por nuevas palabras claves gracias a su blog, su modelo de atribución va a cambiar. Porque el usuario que está captando desde un blog no es un usuario que quiere comprar, está en un pase informacional. Por lo tanto, ya te va a cambiar por completo las estadísticas. Y lo que es peor, lo haces tu competencia y te va a repercutir a ti. Por lo tanto, la atribución tiene que ser súper viva. Es decir, nos hemos encontrado empresas que quieren crearse su propio modelo de atribución y siempre recomendamos que sí, siempre y cuando sean capaces de montarlo actualizadamente, cada 24 horas actualicen. Porque puede haber cambios radicales. Si hay fútbol por la tele, te puede cambiar el modelo de atribución. Todo esto mola porque además muchas veces lo simplificamos a este canal me trae estas ventas. O sea, al final lo que quiere un marketer, a todo el marketer le encantaría poder simplificar la atribución a vendo un 20% por Facebook, un 10% por orgánico, un 30% por afiliación o lo que sea. Pero lo que has dicho tú, no es invierto en este canal y todas las ventas de ese canal, del last click de ese canal van aquí. Y tradicionalmente hemos trabajado sobre todo los modelos last click, yo creo que es el más conocido, atribución último click. Y en los últimos años he empezado como modelo avanzado los modelos de atribución de voy a darle distintos pesos a los pasos anteriores. ¿Qué opinas de estos modelos? ¿Son útiles para algo? No. Con la experiencia que llevo durante todos estos años, ¿eh? Y no es para vender a Vinton, sino ya es para ayudar a la comunidad. No sirve. O sea, cualquier modelo de atribución basado en el orden de los clicks no es válido. Y te pongo un ejemplo. Un viaje de 5 clicks, ¿vale? SEO, PPC, directo, afiliación y display. Y acaba en compra. Si el usuario hace este viaje. Y en el segundo click, el usuario hace 50 páginas vistas. Te han ido 20 productos al carrito. Ha visto 50 vídeos de la ficha del producto. Es decir, ha sido un comportamiento brutal sobre el producto que quiere comprar. En el segundo, el modelo first click ya es injusto con el segundo. El modelo first click es injusto con el segundo. El modelo third click es injusto con el segundo. Y el proporcional también. Ya está. Ya no te sirve. Por lo tanto, si ya con un ejemplo fácil ya detectamos que no te sirve, es que ninguno te sirve. Es como decir que, es decir, no podemos bastante. Porque si nos hemos quedado sin dinero en una tarjeta de crédito en una campaña de Google Ads, esa campaña va a desaparecer. Por lo tanto, estamos quitando una atribución a una campaña que puede influir o que no puede influir. Por lo tanto, basarnos en órdenes, en orden de compra, nunca funciona. Siempre es analizar el comportamiento. ¿Qué ha hecho el usuario en cada click? Y separar. Perdona, ¿eh? Y separar entre cliente nuevo y cliente recurrente. Y al final la atribución, el comportamiento es completamente diferente. Pues eso es un melón interesante. Ahora entramos a un nuevo cliente nuevo versus recurrente y cómo cambia la atribución. A mí ya me ha roto la cabeza porque, o sea, a mí me ha pasado. Yo pongo un caso que es que yo estaba muy obsesionado con un dron hasta que me lo compré. Pero yo tenía clarísimo que iba a comprar ese dron un año antes de comprármelo. Y en un viaje, o sea, en un viaje de estos casos por la web me pasó justo lo que has dicho. Que en una visita yo ya, mi cabeza decidió si lo iba a comprar y me pegué una hora por la web de DJI tocándome mentalmente lo que yo haría con ese dron. Pero luego habré entrado otras 50 veces a lo largo de mi vida directo por publicidad, por retargeting y todo. Entonces, ¿cómo narices valoras esas visitas? Y otro tema también. ¿Y esas visitas, si no están, puede ser que la venta no se haga? O sea, al final, ¿toda visita contribuye de alguna forma a la venta? Toda visita contribuye de alguna manera a la venta, claro. Es ahí donde tiene la fuerza la atribución. Es que muchas, es más, detectar un clic comprador es relativamente fácil. Un clic, aunque después acabe comprando, ¿eh? Es decir, ese clic que tú hiciste, que tomaste la decisión, es relativamente sencillo. El problema está en cuál del resto de clics le damos valor cero. Porque has entrado, porque, ah, bueno, vale, esta es la foto que ya sé que, ah, vale, esta es la feature que ya sé que hacía. Entonces, entras y sales. Entonces, claro, es saber, es más complejo muchas veces dónde no dar el peso, dónde no das el valor que en dónde lo das. O sea, la atribución es que es un cambio para, es analizar al revés. No, cuando está la venta y el esfuerzo del usuario es fácil de detectar. En el resto es donde hay que ser más justos con esos clics que no influyen. Pero especialmente la atribución nos hemos encontrado históricamente con algo muy curioso, que era, la atribución no te va a decir que esta campaña de Google Ads es un desastre o es oro, petróleo, porque eso tú como marketer que tienes experiencia, si eres medianamente bueno, yo no digo un top, lo vas a saber, ya no hueles. Si una campaña no te vende, ya no hueles. No te hace falta un modelo de atribución. El arte de la atribución, y es brutal, es como con mejorando un 20% en unas campañas y reduciendo la inversión o la puja un 20% en otras, estamos hablando de márgenes del más menos 20%, maximizas ventas. Si tú tienes dos campañas iguales que una te dice la atribución, métele un push del 20% y a la otra es un pull del 20%, con el mismo presupuesto, quitándolo de una campaña que no ayuda suficiente a vender y pasándoselo a la otra, ya aumentas ventas. Con el mismo presupuesto. Y eso lo tienes en tiempo real, pasándote de información. Entonces, estamos hablando de optimizaciones que no son muy bestias, pero que a lo largo de un año, acumulativamente, son la bomba. El problema es que no tenemos capacidad humana de estar analizando la atribución cada dos por tres, porque estamos hablando que ya son datos en tres dimensiones. Es decir, estamos acostumbrados a analytics, que tenemos columnas y filas. Vale, genial. Atribución, hay un tercer eje que es el tiempo. Porque es lo que tú has dicho, yo hace tres meses ya decidí que iba a comprar y después sigo entrando. Entonces, claro, ostras, y la misma campaña hace tres meses que a hoy en ti ha tenido una repercusión diferente. Entonces, la atribución es un follón por eso. Y el problema de todo esto es que es relativamente fácil de ofrecer a un cliente que lo contrate, pero después de finalizar es muy difícil. Porque es muy complejo y requiere mucho esfuerzo. La evolución que hemos hecho, que ya hemos hecho una evolución hacia la analítica que sea proactiva. Decir, oye, mira, te preocupes de la atribución. Te sabes la teoría, yo te lo explico. Hacemos un training, no hay problema. Pero ya hemos montado un sistema que te dice que te aconseja lo que tienes que hacer. Ya está. ¿Qué quieres rascar? Rascar. ¿Qué no quieres rascar? Te voy a editarte los insights. No te preocupes. No me dices eso porque es que es agotador y no vas a llegar a ningún sitio. Claro. Es que, ¿cuántas campañas puede tener un cliente vuestro, por ejemplo, en paralelo? Para lo que dices tú, ¿no? Para que cuando analices seas capaz de tomar decisiones. ¿Qué volumen de campañas puede haber? Son, al final tengo muchos clientes de 20 a 100 y pico campañas. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que ahora están tendiendo a triplicarlas. También por consejo nuestro, también, cuando hemos hablado con ellos. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado antes de cliente nuevo, cliente recurrente. Entonces, lo que aconsejamos a los clientes es que todas sus campañas, especialmente las de Brand, las segmenten con 3 audiencias diferentes. Cookie, que nunca me ha visitado. Es decir, es Cookie virgen, por decirlo así, que nunca me ha visitado. Cookie, que me ha visitado y no me ha comprado. Y Cookie, que me ha comprado. ¿Por qué? Y ahora imagínate estas 3 audiencias solamente aplicándolas a la marca, a tu propia marca. Si detectas que tus clientes compradores te buscan menos, ya puedes decir, hey, tengo que hacer un esfuerzo de Brand o tengo que hacer un push de email marketing porque estoy perdiendo top of mind. Ya están buscando, ya no me están buscando mi marca. Estoy perdiendo fuerza. Si es un visitante que no te ha comprado, oye, haz push porque ya que ya ha entrado y está buscando por tu marca, que los tenga por otro ladito. Y después, oye, la gente que nunca me ha visitado, pero hago display, hago Facebook Ads, hago campañas de impacto de marca, me están buscando después. Después me buscan por mi marca. Y si detectas que la tendencia es positiva, quiere decir que hay una repercusión de Facebook Ads o de display en tus campañas de Brand, de search. Y si está bajando, es que no está viendo repercusión. Si todo esto, estas tres audiencias, las triplicas en todas tus campañas o en ciertas campañas, más pobre que tengas, tienes muchísimo valor estadístico de tendencia de comportamiento del usuario con tu marca, con tu producto y con tus productos de nicho y con tus productos más del on-take. Y todo esto te sirve para la atribución, ¿no? Estas campañas de prospecting están ayudando a mis campañas de producto premium a cerrar y después veo que me siguen comprando con mis campañas de marca de cliente recurrente. Y claro, es que analíticamente ya tienes una estructura de cómo son tus clientes, que esa es la clave. Entender por qué te compran y quién te compra. Oye, ¿y cuando haces esta división por campaña veis mucha diferencia entre el comportamiento de cliente que me ha comprado, cliente que no me ha comprado en cuanto a efectividad de las campañas? Sí, sí. El que te ha comprado es lo que no se lo piensa mucho para comprarte. Vale. No se lo piensa y el otro te compara, te vuelve a mirar, se nota. Se nota como, incluso hay que a veces duele del alma ver, porque nuestros clientes pueden ver todos los clics que ha hecho una cookie en sus campañas de ads. Y ves clics que no son visitas, que son clics en Google Ads de un clic cada cinco minutos, cada cuatro, cinco, siete, tres, en la misma palabra clave, como clan, 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 que ha entrado pagando, pagando las cinco veces por la misma palabra clave. O sea, es doloroso. Y se ve como un usuario y se falta esa decisión. Pero no se trabaja tampoco mucho en España, al menos, en la stem value, de una manera generalizada. Por eso también la diferencia. Lo bonito de todo esto es que la atribución, que es como un canal ayuda a otro. Nosotros lo hemos reducido a analizar comportamientos de las personas hasta que ya te compran y después de la compra también. Y así poder medir en la stem value, qué campañas son más eficientes según la atribución, según la stem value. Y todo eso de una manera sencilla. Te lo damos directamente para que puedas tomar acciones y decisiones. Vale. Mola. Oye, quería sacar también contigo el melón de, que alguna vez lo hemos hablado tú y yo, de Google. Al final, a día de hoy, yo creo que casi todos los marketers confiamos plenamente, ciegamente en Google, porque al final, claro, Google Analytics es lo que usamos por defecto y es lo que nos dice. ¿Cuál es tu visión de dejar que Google sea como tus únicos ojos, tus únicos ojos de lo que está pasando dentro de tu web? Yo llevo años ya, claro, tengo una herramienta de medición propia. Llevo años que no entro en Analytics para resolver mis dudas que tenga de tráfico y de performance de mis campañas. Depender de, es que ya lo estamos viendo en la atribución de Facebook Ads con las campañas de Google Ads, que en Analytics no te está dando los datos. Entras en uno, te dice una cosa. Entra en otro, te dice una cosa completamente diferente. Entonces, tenemos que intentar también tomarnos el dato como un activo en nuestro negocio y que sea fiable. Y claro, y si esa fiabilidad te la tiene que dar la misma empresa que se juega a los CPCs y que el 95% de su facturación va también reciéndolo con eso, oye, pues tenemos un problema. Yo ahí desconfío. Pueden pensar, no se escuche, que puedo estar sesgado. Sí, pero yo digo que todo el mundo que tome la decisión de tener al menos dos plataformas de analítica. Aunque cueste dinero. Sí, pero bueno, optimizas dinero. Yo creo que esto se ve muy lógico, lo has dicho, ¿no? Tú cuando vas al panel de Facebook Ads ves unas métricas, cuando vas al de Google ves otras, cuando vas a Analytics ves otras, si utilizas Retargeting ves otras. Es decir, cada canal que utilices para hacer publicidad siempre te va a indicar el máximo de ventas. Que el suyo es el más guapo. Eso es. Y esto es un problema. Yo, por ejemplo, lo veo mucho con algo que se ha llamado en su día como el fraude del Retargeting, ¿no? De grandes empresas que están haciendo Retargeting. Claro, Retargeting es las click. Por lo general, en modelos de atribución clásicos se va a llevar todas las ventas porque es el último click. Y que cuando los quitaban se dan cuenta que el impacto era mínimo en el negocio en algunos casos. Porque al final lo único que estás haciendo es poniendo algo que está al final de todo el journey que tú has comentado y por inercia, pues claro, va a estar en todas las ventas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. ¿Habéis visto casos de este tipo? Sí, sí. Y mira, nos encontramos hace, con un cliente de software, nos encontramos con campañas de afiliación. Teníamos unas campañas de afiliación y gracias a la atribución detectable. Nuestro sistema le decía, oye, tú, porque a los clientes le damos la afiliación súper clara. Le comparamos modelo last click con el modelo segundo nuestro modelo de atribución. Y le decimos, mira, según el modelo last click estás vendiendo mucho por atribución. Perdona, estás vendiendo mucho por afiliación, modelo last click. Pero por modelo addington no estás vendiendo tanto. Esto quiere decir que tus afiliados están desviando ventas. ¿Qué es lo que tú has dicho? Se están apoderando del último click para asignarse la venta. Te aconsejamos que los afiliados que tienes ahora fuera, te quedes con unos cuantos que serían los que aconsejamos nosotros y que busques otra campaña de captación de afiliados más premium, más a mano. ¿Al final qué sucedió? Que aumentaron drásticamente las ventas de afiliación sin ayuda del resto de sus canales. Sin ayuda de Google, sin ayuda de SEO. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es tráfico. Eso son ventas que no hubiesen conseguido por sus propias campañas de marketing. Que estaban, gracias a los afiliados, están llegando a un público que ellos mismos no hubiesen llegado. Porque estaban hacia otro target. Y ahí, después, con herramientas de remarketing, nos hemos encontrado, según la campaña y según el mismo proveedor de remarketing, nos hemos encontrado que nuestro sistema decía, hey, haz push en tu remarketing porque te va muy bien, porque está cerrando, pero está convenciendo, no es que cierres, está convenciendo al usuario para que compre y además cierra. Y el mismo proveedor de remarketing que el sistema le decía, baja esto un 30-40% porque te estás desviando ventas. Es un clic de cierre, no es un clic de decisión. Joder, que todo esto es muy interesante y yo creo que induce a la complejidad de la que estábamos hablando, ¿no? Por ejemplo, lo que has dicho de afiliación ha sido otro de los, cada vez al menos las redes de afiliación se lo toman un poquito más en serio, pero durante mucho tiempo ha habido mogollón de afiliados que hacían muchas guarrerías. O sea, lo de poner, también lo de la duración de las cookies es un mundo, ¿no? Dejo cookies ad eternum o las dejo 30 días, pues bueno, yo qué sé, hay muchas variables. ¿Algún consejo a los marketers? Más allá de que te lo dicen, estamos claros, aquí estamos hablando de Addington, o sea, que usen Addington, eso es una gran noción, pero ¿qué consejo le darías a los marketers que tengan en cuenta, ¿no? Cuando estén analizando sus campañas para que tomen mejores decisiones? Que sean muy pulcro, por decirlo así, con el dato. El dato es la clave y muchas veces tienen que ir al dato un poco más allá de lo que te da Analytics y que miren datos de, que se paren a pensar que cada clic es realizado por una persona. Entonces, estamos trabajando con personas, analizando personas, no clics. El CTR es una métrica, son métricas, el porcentaje de conversión, el 1% me compra. Ostras, pues el 99% de las personas que te han visitado no te han comprado. ¿Por qué? Y empezar a analizar con un poquito más, pensando que son personas las que hay detrás. Es que cuando entramos especialmente, ya no nos encanto en el tema de la atribución, ya en el tema de cliente nuevo, cliente recurrente, ya es un mundo. Porque ahora mismo cualquier herramienta de mapa de calor ya te lo destroza. Porque normalmente no se hacen las pruebas de mapa de calor, de CRO, diferenciando si es cookie nueva o cookie recurrente. Entonces, claro, estás metiendo el mismo test, cliente nuevo y cliente recurrente al hacer un comportamiento de una página. Es que no va a salir bien. Te va a dar métricas. Mejor esas métricas que ninguna, teóricamente. Pero es que ya estamos trabajando con métricas que van mal. Claro, claro, porque un cliente recurrente, evidentemente, ya te conoces a su comportamiento tiene que ser distinto. Va a ser diferente. Y como consejo, perdón, te diría que se apoyen en la tecnología también. Que la tecnología, la inteligencia artificial, el machine learning, no ha venido para quitar puestos de trabajo. Y te lo digo yo que estamos haciendo machine learning, ¿eh? No está para quitar puestos de trabajo. Está para ser una herramienta de los marketers. A que hagan mejor su trabajo. Que puedan aportar valor a la empresa. Haciendo análisis más exhaustivos. Poniendo contexto. Analizando el mercado. Analizando personas. Que puedan tener tiempo para hacer un trabajo más cualitativo. Si tu trabajo es subir y bajar pujas, te va a reemplazar una máquina. Aunque el objetivo de la máquina no sea ese. Pero va a ser eso. Ahora, ¿tú te imaginas toda tu vida subiendo y bajando pujas? Cuando tienes todo el universo del marketing online a tus pies, ¿no? Para especializarte. Disfruta de tu trabajo analizando personas, el marketing, esta campaña, este copy. Cosas más bonitas también, ¿no? Más de persona analizando la data también. Y apóyate en tecnología para ganar tiempo. Totalmente. Aparte lo comentabas, ¿no? Con esa segmentación en cada campaña, en tres, ¿no? De cookie nueva, tal. Y ya empezamos a tener un universo de campañas que para cualquier persona se le escapa. Es decir, y lo comentamos antes fuera de la antena. Los humanos no estábamos preparados para manejar cientos de datos en paralelo y tomar decisiones con eso. Y vosotros en esa línea, y unido un poco con lo que has contado del matching learning, en los últimos tiempos sabéis, estáis moviendo de atribución a predicción, ¿verdad? Cuéntanos un poquito por qué disteis este paso y qué significa ese movimiento de atribución a predicción. Sí. Básicamente, nosotros con la atribución te estamos diciendo cómo tienes que bascular tu presupuesto de marketing para aumentar ventas, ¿no? Cómo tienes que repartirlo para aumentar ventas. Fantástico. Por suerte, por coincidencia, por cualquier motivo, como la atribución desde un principio la medimos analizando el customer journey, contratamos un data scientist hace dos años, que ahora ya es socio de la empresa, para optimizar nuestro sistema de pujas automáticas. Porque lo que tú has dicho, si todas las campañas las triplico ya con no sé qué, yo con no sé cuánto, nosotros ya movemos pujas automáticamente en Google, especialmente en Google basándonos en left-end value, en cada que en la atribución. Y esta persona nos dijo, si tenemos todos los datos de comportamiento del usuario, podemos ser capaces de predecir si un usuario va a comprar o no. Entonces, lo mismo es clarísimo. Entre que Google ya cada vez, yo vengo de la generación que sufrí el apagón del not provided en Google Analytics con el SEO. Yo vivía ese apagón. Y dices, madre mía, con lo que tenía, que me la han quitado. Y ya veíamos con las Smart Shopping, con las DSA, que Google, el tema de las keywords, no lo acabamos, dijimos, oye, aquí el tema del video y las keywords, por aquí no va a ir el tema. En cambio, si nos basamos en las personas y decimos el ejercicio, oye, aquí al final, ¿quién compra a nuestros clientes? ¿Son personas? Hay que estudiar a las personas. Pues montamos algoritmos de Machine Learning para predecir si un usuario que te está visitando va a acabar comprando o no. Y lo vimos como el complemento perfecto, porque la atribución te dice cuánto y en dónde invertir y la predicción te dice a quién, a qué segmento. Entonces, cuando nosotros creamos segmentos, el top 5% que te va a comprar, el top 25% y así está el 100%. Al final tenemos ratios estándar casi como Pareto. Sabemos qué 30% de tu tráfico te va a generar el 70% de las ventas. Tenemos casos mejores que Pareto, o sea, brutales. Pero digo, pero la media es un 30-70. Pero si tú sabes qué 30% de tu tráfico te está generando el 70% de las ventas, si ese 30% se transforma en un 35%, no van a ser un 75% de las ventas, no van a ser más porcentaje. Y cuando tú sabes qué 30% quiere comprar y qué 70% no quiere comprar porque está investigando, a ese segundo 70% lo quemas tu marca, no haces un remarketing agresivo, haces un mensaje más emocional o excluyes la audiencia. Y al 30% que te quiere comprar, le das un mensaje más de push, oye, cómprame ya, cómprame ya. Y cuanto más alargue el journey, más posibilidades de que tengas con mi competencia. Cómprame ya, ya haces promos. Le das una oferta en precio, en servicio, en producto, para que los usuarios se acaben decidiendo comprarte. Entonces, ya vas adecuando tu mensaje a esa audiencia, un grupo A o un grupo F, que son los que no te quieren comprar. Adecuas tu mensaje, ya el sistema te dice qué fuentes de tráfico, o qué palabra clave, qué campañas te genera más tráfico comprador o más tráfico curioso. Que a partir de ahí ya puedes jugar con los copies. Ya puedes hacer mil historias. Te generamos las audiencias automáticamente en Google Analytics, en Google Ads, en Facebook Ads, vía App y vía no sé qué. Porque al final uno de los temas que nos hemos encontrado históricamente es el cliente que siempre nos dice, la atribución, muy bien. ¿Y qué hago con esto? Ostras, me caí el alma de suelo. Ostras, pues sí, ¿qué haces con tanto dato? Pues vamos a hacerse lo fácil. Bidding, audiencias automáticas, vía API. Estamos conectados con Zapier para que si un lead es una A, pasaselo directamente en el equipo comercial, Salesforce, Hotspot, Microsoft Dynamics, Infusionsoft, ActiveCampaign, para que el cliente pueda hacer lo que quiera con la data. Y que entonces se tenga que preocupar. Es como, creo que lo hablamos alguna vez en el pasado, de para conducir un coche no hace falta saber lo que es el árbol de levas, ni saber arreglarlo o saber cambiar el embrague. Pues eso es lo mismo. No hace falta que te digamos cómo hacer Machine Learning para saber que esa gente te quiere comprar. Oye, pues te decimos, este grupo te quiere comprar. Pues, ¿qué harías tú? Oye, yo soy un marketer, tengo tiempo, voy a crear un buen copy. Me voy a asesorar con un copywriter para hacer un buen copy para el anuncio. Vamos a seguir la creatividad, vamos a hacerlo mejor. Entonces, la tecnología me tiene que ayudar a eso. Y que ya, es que ya estamos ahí. Es que ya estamos. O sea, ahí permite automatizar la creación de todos estos cementos y audiencias que al final luego es, yo creo, para mí siempre ha sido el trabajo del marketer que siempre queremos hacer, pero al que nunca llegamos. O sea, cuando hablas con cualquier marketer, muchas veces dicen, oye, yo quiero dedicar más tiempo a cementer, mejorar mis clientes y demás. Pero la realidad es que como no tengo las herramientas o la capacidad ni el tiempo y encima, bueno, son muchos datos, no llego. Es muy interesante todo esto. Exacto. El día a día nos come. Incluso, si a un cliente, si eres freelancer, le dices, mira, me voy a encargar de todo esto, te voy a hacer todo, lo que tú has dicho, audiencia, no sé qué, no sé cuánto, eso tiene un coste. Muy pocos clientes pueden pagar esa tarifa. Si tú vas a cobrar a X euros la hora y tienes que dedicarle no sé cuántas horas semanales, te van a decir, oye, mira, con inversión de 10.000 euros me estás cobrando 5.000. No me va a ser rentable. O sea, entonces ya es, entre que no tenemos tiempo y tampoco nos lo quieren pagar, por decirlo así, es que no hay forma. Por eso te apoyas en tecnología, te apalancas en tecnología, tienes el insight y vas jugando y vas avanzando. Claro, y vas trabajando tú. Pues ya conectamos esto con la parte que quería hablar también de vosotros, de Addington como empresa que tenemos, lleváis siete años partiendo la cara, como digo yo, ahí en el mercado y hay muchos learnings. ¿Cuál es vuestro modelo de negocio? Si a alguien de repente le ha gustado todo esto y quiere probar, ¿cómo funcionáis? ¿Sois un SaaS medio enterprise? ¿Cuándanos un poquito? Somos un SaaS, nacimos siendo un SaaS, bueno, seguimos siendo un SaaS. Nuestro objetivo era democratizar la atribución y nos dimos una leche de tres para el narices, así que tuvimos que pasar a enterprise. En enterprise cuesta mucho vender y más cuando vives como nosotros, que no tenemos padrino, ni tenemos inversores, ni tenemos nada, por decirlo así. Después cuesta muchísimo vender. Aún así hemos conseguido clientes, estamos contentos. Y lo que nos hemos encontrado es que, y eso no lo dijo una empresa de UK y me dolió en el alma. Y hace, y lo que te voy a explicar ahora es de septiembre, o sea, es súper reciente. A principios de septiembre hicimos una demo con una empresa de allí y nos dijeron, la herramienta es tan grande que no sabría por dónde empezar. Por lo tanto, no he encontrado. Fue la mejor demo de mi vida, por decirlo así. Y dije, ostras, me duele en el alma, pero gracias. O sea, ahora ya me puedo ubicar, a ver qué ha pasado aquí. Y nos dimos cuenta que, sí, al final queríamos siete años desarrollando sin parar. Hemos creado un monstruo enorme de data. Muy bien organizada, con unos insights súper claros, pero es un monstruo. Entonces, ahora que hemos hecho, hemos pasado a ser un SaaS más enterprise, tenemos ese producto, pero tenemos un producto mucho más sencillo, que es de inteligencia artificial. Ahí que te damos los insights. Y ese es desde 199 euros al mes. ¿Quieres tener la atribución de tu negocio? Te la damos. Súper clara, por fuente de tráfico, por campaña de Google y por campaña de Facebook Ads. ¿Quieres tener audiencias predictivas? Te las damos. ¿Quieres tener tus propias audiencias con mayor lifetime value, audiencias que te han dejado de comprar, tus mejores compradores, y tener un motor de audiencias que se actualice súper bien con Google y tal? Te lo damos. 100, no lo entiendo, no voy a usar mesa. Súper bien. Vale. ¿Quieres subir de nivel y rascar atribución, rascar predicción? Tenemos la data. Te la damos y entonces ya subes de nivel. Vale. Y el nivel de pricing también subes de nivel y ya está. Pero, claro, tienes ahí data de atribución. Tenemos un report súper bonito. Y ya hablo de data. Pero es que tenemos un report súper bonito que te damos la atribución de 6 meses de un canal en concreto. ¿Cuánto ha ayudado a los demás y cuánto ha sido ayudado? ¿Para qué te sirve ese informe? Por ejemplo, si Google Ads el mes pasado cayó en ventas, puedes identificar qué canal ha dejado de ayudar a Google Ads. Y a lo mejor te vas a encontrar que el email marketing ha dejado de ayudar. Porque el 35% de las ventas de Google Ads, posiblemente, sean tiendas recurrentes. Entonces, en un grafiquito, tienes un dato súper complejo de obtener. Mola. Y, claro, ahí ya es. Ya vas al paquete de Premium, que lo tienes todo. Tienes data. O data de atribución por URL de SEO. Datas de atribución por día, por semana, por meses. O sea, cuánto un mes ha incluido el otro. Cohortes. Sería un montón de data. Una locura. Pero nos hemos encontrado con eso, Corti. El cliente que quiere, hablando con CMOs, ¿eh? Rafa, necesito saber que estoy invirtiendo correctamente en mi presupuesto. Necesito impactar a la gente que quiere comprar. A los que no quieren comprar, yo les impactaré cuando quieran comprar. Y necesito ganar tiempo porque el día a día me come. Eso me lo han dejado claro. Haciendo demos y hemos dicho, vale, y nos quedan un producto, ponen esos tres dolores. Vale. Concreto, 199. Vale. Y los separáis, ¿el enterprise que tenéis hasta ahora de este nuevo producto son dos productos distintos que van por dos lados distintos? Tenemos. O está todo integrado en el offering, ¿no? Y puedes contratar desde el paquete más básico hasta el enterprise. Tenemos dos páginas diferentes, por decirlo así. Pero tú cuando entras, puedes activar, desactivar el paquete que te interese en cada momento. Vale. Que llega temporada alta y tienes un data scientist trabajando contigo tres meses porque es un freelance y quieres rascar resultados, activas el módulo de atribución. Y automáticamente tienes toda la data accesible. Vale, genial. Que llega agosto y quieres reducir, porque no vas a invertir horas en rascar datos ni nada, pues haces un downgrade y ya está. Ah, mola. Oye, ¿y cuántos clientes tenéis ya? No los suficientes. No los suficientes, pero bueno, peleando. Vale, ya estáis ahí en la lucha. ¿Y cuántos sois en el equipo? Como siete. ¿Y cómo dividís a nivel de producto, tecnología y demás? Buah, pues es que los tenemos. De los siete, estamos cuatro. Claro, hay cuatro técnicos donde unimos developers y data y después estamos en la parte de marketing y ventas. La parte de marketing y ventas somos muy técnicos también. Vale. Que también es curioso, o sea, que también puede ser un problema cuando hacemos una demo, porque somos demasiado técnicos a veces. Claro. Pero sí. Vale, genial. Y claro, tú lo que decías, llevas siete años desarrollando producto, ¿no? Sin inversión. ¿Cómo habéis conseguido llegar hasta ahora, no? ¿Cómo te has ido financiando por el camino para desarrollar tanto? Porque al final hay mucho dinero metido en el producto. Hay muchísimo dinero metido en el producto, ahorros personales, lo que decía al principio, lo bien que me fue durante unos años con la atribución, en lugar de gastármelo en ciertas cosas, pues lo ahorré para invertirlo en otra empresa. Y, por otro lado, también hemos ido a agencia en paralelo. Vale. Entonces, cuando un cliente nos pedía, oye, quiero que me gestione mis campañas de Google Ads, mi marketing online, pues también le damos a agencia. Y era una manera de decir, en lugar de ir a un inversor que tenemos que hacer, bueno, fue la decisión que tomabas en ese momento. Vale. Ahora es diferente. Vale. ¿Volverías a hacer lo mismo o hubieras tomado, ahora con la experiencia que tienes, hubieras tomado otro camino hace tiempo? Mira, si yo, es decir, este mismo viaje que estoy haciendo ahora, lo tuviese que tomar siete años antes, con lo que sé ahora, lo haría diferente. Especialmente por esos siete años peleando. Y peleando no para escalar y dominar el mundo, peleando para subsistir, generar un producto que crees, los clientes dicen, oye, que esto está muy bien. Tenemos clientes que llevan más de cinco años con nosotros. Ojo, o sea, estamos súper contentos. Pero, claro, cuando hay un inversor, esa fase lo agilizas, vas más rápido. No quiere decir que lo vayas a superar. No, pero si te vas a caer o vas a llegar al éxito, lo vas a hacer más rápido. Al final, un poco de tiempo, ¿no? La importancia de darte tú unos tiempos y que, al final, si no pierdes dinero, ¿no? Cuando no estás en el momento adecuado. Exacto. Y yo te digo, pero, realmente, entonces, si tuviese que empezar de cero antes, te diría que lo hubiese hecho una manera diferente. Pero yo valoro muchísimo como estoy ahora. Porque yo ahora mismo, si tengo que pedir, es decir, no es lo mismo pedir dinero ahora con lo que sé, con lo que he vivido, a un inversor, por ejemplo, que no haberlo hecho siete años antes o seis años antes. Ahora, con todo lo que he sufrido, con todo lo que he peleado, con todo, si tengo que pedir dinero, lo puedo pedir de una manera más objetiva y más empática con el inversor. Entonces, claro, yo cuando tenga que ir a pedir dinero, de buscar inversores, vamos a ir ya con todo muy claro de, mira, vamos a este ritmo de crecimiento. Vamos, estamos captando no sé cuántos clientes al mes, no sé cuántos leads, nuestro modelo de captación es este, este y este. Está funcionando así. Si me das tanto, creo que podremos llegar a no sé qué y me quiero expandir en Estados Unidos. Hace siete años, no hubiese ido con algo tan sencillo. No tenía la experiencia tampoco. Y os he dicho, me hace falta esto para seguir desarrollando y yo ahora sé, he hecho call, calling, calling, me he spameado a mí mismo, he spameado a mi madre. Que dice, pero cariño mío, yo no te voy a contratar esto. Entonces, ya he hecho de todo, he vendido y vengo de número, que a mí me encanta el Excel o el Power BI y me he puesto a vender por teléfono a aguantar, no sé. Es decir, cuando yo tengo un inversor delante, ahora es muy diferente que tenerlo cinco años atrás cuando realmente has peleado. Claro. Oye, y más allá del tema de la inversión, ¿qué harías distinto? O sea, ¿qué cosas, por ejemplo, o a nivel de producto, a nivel de tecnología, qué cosas hubieras hecho antes, hubieras hecho después, no hubieras hecho? Porque yo cuando me paro a pensar que hubiera hecho yo en etapas anteriores, claro, que es fácil decirlo, pero me hubiera cargado la mitad de las cosas que he hecho. ¿Te pasa lo mismo a ti? Sí, nosotros hemos hecho cosas que nadie ha utilizado y entonces ahí aprendes que no eres el Steve Jobs del marketing online. Creamos un sistema de landing pages dinámicas y de anuncios que siempre tendrías el mejor anuncio con la mejor landing page que se creaban dinámicamente online y que él mismo se iba a ir rotando. Era una bestia, era guapísimo. Ni Dios lo utilizó. Y lo que hubiese hecho diferente sería haber hecho un producto más sencillo. Más sencillo. Aquí la atribución es fantástico, es un dolor que hay que resolver. Por lo tanto, el dolor existía. Yo era el propio cliente de lo que estaba creando, entonces sabía exactamente qué necesitaba y cómo lo necesitaba, pero cuando sales a vender la atribución, no identifiqué correctamente el target. Era un target más enterprise, como tú has dicho antes. Y mi intención era democratizar la atribución para que todo el mundo tuviese acceso a data de calidad. Y la data de calidad, según aquel nivel de facturación, es sobrevivir. Dicen, no me hagas la atribución. ¿Qué me estás contando? ¿Qué tengo que hacer para vender más? No, mira, ¿qué verás estos? No, tío, no estoy para eso. Eso sí. Yo creo que lo que estamos muy metidos en un sector, pensamos que todo el mundo está como unos cuantos pasos por delante de donde está. Pensamos, como lo dices tú, que la gente está para analizar el dato y la gente se está todavía, a día de hoy, hay muchos sectores digitalizándose. Las cosas van más despacio y es un aprendizaje que he tenido mucho más despacio de lo que creemos que va a pasar. Exacto. Y después, sí, sí, sí. Incluso yo me encuentro con los amigos y me dicen, oye, Rafa, pues ahora con lo de la pandemia, que el online va para arriba y ya es como un tiro, ¿no? Y digo, pues no, yo creo que dentro de 3 o 4 años, cuando todos estos ya hayan aumentado mucho las ventas, ya hayan crecido y tengan su departamento digital profesionalizado, entonces lo notaré. Pero ahora los que crean páginas web o campañas de Google Ads, a lo mejor sí, pero que a nosotros aún no nos llega. Lo que sí que hemos notado es un cambio de actitud por el dato. Ahora, hay una generación joven que está subiendo, yo tengo 44 años, lo diría de 34 para abajo, a más jovencitos, que me encanta porque tienen una, voy a decir chulería, pero lo digo con cariño, pero ¿y tú quién eres? ¿Y este dato de dónde lo sacas? ¿Y esto por qué? ¿Y esto no sé qué? Oye, yo tengo este problema, ¿tú me lo resolverías? Sí. ¿Dónde lo veo? Aquí. Vale, tío, lo pruebo. Joder. ¿Sabes? Y no solo Enterprise. Hostia, pero claro, la actitud con el dato es diferente. Y nos estamos encontrando que los jóvenes que suben son más rigurosos con el dato. También, no lo sé por qué, ¿eh? También imagino que en mi época es que solamente estaba Google. ¿Sabes? Entonces, que ha venido Facebook, coño, es que ya hay dos. Ostras, es que ya hay muchos, ya hay dos. A la que haya un tercero ya es la bomba. Entonces, claro, a mí la atribución, cuanto más canales se paguen, más valor tiene la atribución. Sí, hay un tema de costumbres, ¿no? Al final nosotros hemos aprendido a usar el dato, pero no nos criamos con datos, ¿no? De hecho, casi todos los datos que teníamos de jóvenes te das cuenta mayor que eran falsos, ¿no? Eran cosas que la gente decía, pero nadie había contrastado. Entonces, claro, estamos acostumbrados a vivir en la mierda en cuanto al dato. Sí, sí, y ahora ya es diferente. Por eso, por eso tenemos que también salir un poquito de Analytics. Que Analytics, que es gratis, que es otra cosa que nos hemos encontrado, ¿eh? Cuando hemos hablado con algún inversor a nivel, no para perder inversores, para perder dinero, ¿no? En conversaciones, me decía, pero joder, Rafa, ¿cómo vas a competir con Analytics que es gratis? Y al final, lo que hemos parido ahora es, ¿qué es mejor que lo gratis? Lo que te hace ganar dinero. Y por eso estamos muy focalizados en hacerte ganar dinero, aumentando ventas y ganando tiempo. Y es la única manera que podemos ganar una herramienta. Tecnológicamente, ¿qué es la bomba? ¿Qué es Google? Es que hacen coches que van solo. Es que es la leche. Son el referente, las cosas como son. Y gratis, pues ya está. O sea, vas a hacerte ganar dinero y vamos a hacerte ganar tiempo, las dos cosas. Y lo tenemos súper claro. Si no, ni cerraremos de aquí no sé cuándo. Pero, pues, si nuestra propuesta de valor es esa. A petarlo. Bueno, es lo que ha dicho, aportar valor al cliente y haciéndole ganar dinero. Que al final, estar cerca del dinero siempre ayuda. Hablando de esto, ¿cómo captáis? Porque has dicho tú, ¿no? Que a ti te ha tocado hacer llamadas y más. ¿Cuál es tu proceso de venta? Sobre todo en esa parte, a lo mejor, Enterprise y lo que estáis empezando a hacer ahora, que entiendo para ese cliente más pequeño, que seguramente sea algo distinto. Mira, para la parte más de Enterprise, es que, Carlos, es que al final ya hemos hecho de todo. Pero básicamente es outbound. Por LinkedIn, hemos hecho outbound con email en España, en Estados Unidos. Hemos conseguido porcentajes de gratis de apertura haciendo outbound de email de más del 60%. Brutal. Brutal. Sí que después, o en este llamado, en otro momento os explico cómo lo hemos hecho porque funcionó muy bien. Y en Estados Unidos, que suele ser más restrictivo, que ya están acostumbrados al outbound y directamente te lo hablen. Más del 60%. ¿Y qué nos estamos encontrando? ¿Qué? En España, el cliente medium hacia Enterprise, por recomendación. Vale. El cliente medium hacia abajo, por LinkedIn orgánico. Vale. O sea, orgánico con vuestro contenido, ¿no? Publicando contenido. Sí, 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 sí. Yo lo intento estudiar así publicar cada día, cada dos días, dos veces al día. Cuando publico más de dos veces al día, veo que el segundo post se come al primero. Entonces, estoy analizando para maximizar la difusión, ¿no? Pero el medium para pequeño y el LinkedIn orgánico. También hicimos un esfuerzo de enviar invitaciones, de tener una buena red y demás. Pero yo digo, y internacionalmente, ya le vas a dar mucho más, ahora ya no lo tomo más en serio, cliente pidiendo atribución. Es SEO internacional. O sea, el cliente internacional nos entra por SEO y ya te dicen, quiero atribución especialmente que me pueda unir el mundo on y el mundo off. Vale. Y eso por SEO. Mola. Entonces, ya está. Oye, y cuéntanos ese truquillo para esa apertura al 60%. ¿Cómo lo conseguiste? Sí, sí. No, no. Genial. Sí, sí. Mira, el... Y de una manera muy sencilla. Pero es decir, si tienes que nosotros lo que... Primero, la clave es el subject, como todo el mundo sabe, porque es lo que vale el usuario. El subject, intentar personalizarlo lo máximo posible, que incluya el nombre de la empresa o el nombre de la persona. Normalmente la persona puede funcionar bien. Y entonces aquí la clave es hacer una estrategia en... Si vas a enviar una secuencia de 5 emails de outbound, secuencia de 5 emails, hacer A-B testing de 4 subjects diferentes en el primero, 3 en el segundo, 2 en el tercero y 1 en el cuarto. Por decirlo así. Entonces, haces una especie de árbol de A-B testing. El primer mail que envías, envías ya, haces un A-B testing de 4 subjects diferentes. Y a partir de ahí, a lo que hayas enviado 100 emails o 60 emails, 70 emails por cada uno de los subjects, ya puedes eliminar uno. Vale. Vale. Entonces, es ir jugando con eso. Entonces, al final te encuentras que hay un subject, que no sabes por qué, es el que triunfa. Pues ya está. Es decir, como no soy copywriter, no sé de esto, pues al final aquí hago, pues tengo que hacer pruebas. Vale. Escribo de 4 maneras diferentes, mido cuál es el que funciona. Pero, claro, no puedes esperarte al cuarto email a saber si ha funcionado bien porque la atribución que te dice no es el comportamiento del usuario. Es diferente cuando le impactas la primera vez que cuando le impactas a la cuarta. Porque a la cuarta puede estar o muy enganchado a tus emails o ya te odia. Claro. Entonces, tienes que ponerlo. Es decir, todo lo que es una secuencia de emails de 4 emails, mételo en el primero como A-B testing. Vale. Mola. Vale. Y a partir de ahí ya, pum, después ya tienes 3. Y después ya tienes 2 y vas haciendo A-B testing en cada uno. Y vas a ir eliminando y a medida que vas metiendo más emails para seguir enviando, vas eliminando el que peor te funciona en cada fase de los 4 o 5 emails de la cadencia. Me ha gustado, me ha gustado el modelo experimental ahí de… Sí, he sido curioso. Digo, mira, pues ya está. Y tengo que hacer un post también para explicarlo. Porque es verdad. Más del 60% de apertura, sí. Mola. De media. Mola. Oye, y se habla también de tema internacional. Porque al fin y al cabo vendes en España, en Estados Unidos, en Inglaterra. O sea, ¿cómo de instinto es vender España a otros países? Y sobre todo, ¿cuál es la recepción que estés teniendo en cada lado? ¿Cómo lo estás sintiendo tú? A ver, los de fuera saben ya lo que quieren de atribución. Quiero que me resuelvas esto en concreto. Los de aquí, sí, pero no tanto. Es un sí, pero no tanto. No lo tienen de todo claro. Si saben que lo necesitan, no creen que lo necesitan, pero no lo saben. Entonces, te contactan. Y los de fuera ya dicen, oye, me hace falta esto. ¿Tú qué haces? Me lo resuelves y entiendo con la pregunta concreta. Hemos participado en una RCP para un software holandés muy grande. Y antes de hacer la demo, yo me he enviado un Excel de 9 pestañas. Cuando se cuentan, preguntas por pestaña. Preguntas técnicas de seguridad, de atribución, de predictivas, de sincronización con CRM. Ya, tienen exactamente clarísimo lo que querían. Claro. O sea, que todavía nos falta, ¿no? Nivel de digitalización en todos estos temas. Exacto. Pero aquí lo que nos encontramos también es que la gente es muy buena. O somos muy buenos. Porque los americanos y esto, que sí que tienen, y te dicen exactamente qué necesitan, sí, te lo dicen exactamente qué necesitan. Pero es que aquí no estamos mucho más lejos que los otros. Porque las preguntas son las mismas. Es decir, cuando yo con una demona americana y un español, uno tiene la seguridad, es el enfoque. Quiero hablar contigo para que me resuelvas esto porque sé que tengo este dolor. Y cuando hablas con alguien de aquí, creo que tengo este dolor. ¿Me lo resolverías con esto? Entonces, ya hay un poco más de consultivo. Pero las preguntas de implementación de tu modelo versus el otro, las preguntas son exactamente las mismas. Igual y sofisticadas. O sea, exactamente igual. Pero la seguridad de lo que necesito es lo que falta. Y eso, o que aquí también somos de la cultura de no pagar por las herramientas. O sea, que dices, joder. No, ostras, ahora me voy a meter con los SEOs, pero que los SEOs están acostumbrados a cartar tráfico gratis. Y, hostia, para que consigas un SEO, para ir a una herramienta, es durillo. Que están acostumbrados a, no, no, yo me hago un script, me hago no sé qué, y hago no sé cuánto. Porque fuera creo que están más acostumbrados a invertir en herramientas. Y esto va a cambiar en España, tiene que cambiar. Porque el marketing, el marketer, va a tener que ir acompañado de un tech stack. Oye, mis herramientas son Addington, Infusionsoft, Cometive, no sé quién, no sé cuánto. Y voy con mis cinco herramientas a utilizar campañas, a vender más. ¿Quién me contrata? Vale, pues yo voy con estas herramientas que son las con las que trabajo. Sí, porque puedes aportar valor desde el día uno. Y ya, relacionando a esto de internacionalización, ¿el ser español eso os ha perjudicado en algún momento? O sea, genera tanto vendiendo aquí como vendiendo afuera. Nos ha perjudicado más vendiendo aquí. Creo yo, creo yo. Que digo creo porque si estuviese seguro tendría ya uno sucursal en Silicon Valley, en Nueva York, en Singapur, con un P.O. Box de estos, ¿no? Un buzón y doy el pego. Primero que no me gusta mentir y por eso no lo hago. Pero pues digo que es un creo. Aquí nos hemos encontrado al principio de todo que teníamos llamadas de, vosotros que sois la delegación española de Addington. Ostras, me daban ganas de decir que sí. No, no, somos españoles. Ostras, ostras españoles. Vale, vale. Pero es un creo. Pero es una lástima también, ¿eh? Porque dices, ostras, tienes aquí a alguien que habla tu idioma. Cuando hablo tu idioma no me refiero al castellano, me refiero a la actitud. Oye, que sé cómo está tu país, que sé cómo estamos, que estamos educados los dos con el nuevo patrón, que culturalmente somos iguales y muchas veces preferimos algo de fuera que lo de aquí. A igual tamaño, creo que preferimos más lo de fuera que lo de aquí. Sí, tenemos como un complejo de inferioridad. Yo creo, sobre todo a nivel tecnología y estas cosas, no. O a lo mejor que tenemos, por ejemplo, a los americanos en un pedestal, cuando al final lo que ellos hacen muy bien es vender, pero que no todo lo que hacen es una maravilla. Exacto, exacto. Y también son los estándares de calidad a lo que allí están acostumbrados. Hay tanta competencia también que tienen los estándares de calidad que son, ustedes están acostumbrados de que el diseño de la interfaz sea todo súper usable, súper bonito, súper bien, pim, pam, pum, que funcione, que vaya rápido. Y a lo mejor allí tienen los estándares de calidad más altos que nosotros también. No lo sé. Pero aquí, ya digo, aquí nosotros cuando hemos salido a vender, hemos salido a vender a americanos y a españoles con un PDF. Entonces, lo que es la metodología Lean, nosotros hemos llegado al límite del Lean. Ya es ya el PDF o un JPG que me decía el diseñador, tienes que clicar en este píxel, cuando cliques en este píxel, sabiduría no sé qué. Entonces, yo haciendo la demo para validar el producto, el add-in-down ahí, para validarlo antes de desarrollarlo, fui a venderlo con un JPG. Tú veías la URL. Eso está guay. Yo se me refiero a lo que dices tú. Oye, te has tirado muchos años desarrollando producto, hago un producto nuevo, no voy a caer los mismos pecados de construirlo antes de validar si tiene sentido, claro. Exacto, pues yo digo, claro, lo decíamos, internamente con el equipo, es que estamos vendiendo cosas que no tenemos, hemos vendido cosas que no teníamos. Y digo, ya, pues, ostras, pues, qué bien. Comercialmente somos la bomba y eso que yo soy friki del dato, que no soy de ventas. Oye, pero comercialmente nos hemos peleado ahí, hemos vendido JPG. Oye, tienes un mérito, hemos vendido por encima de nuestras posibilidades. Te voy un JPG, tío. Pero está absurdo. Es divertido. Al final, lo importante de eso es pasarte lo bien por el camino, si no... Eso es, ya bastante duro es como para no disfrutarlo. Oye, Rafa, tío, muchas gracias por todo el repaso que nos has dado a todo lo que es atribución, predicción y todo lo que hacéis en Addington. Ya para acabar, oye, si a alguien le ha gustado, tiene problemas de atribución o quiere tener más insights o empezar a actuar, ¿dónde os puede encontrar? Addington.com y allí tenéis un formulario o en LinkedIn, Rafa Jiménez, de Addington Credit Technologies, que me viene un mensaje y hablamos. Y yo te digo que todo lo que sea, nosotros estamos muy enfocados a estar con la gente y ayudar. Es decir, que el que considere que tenga un problema de atribución, que nos dé un toque, que no lo voy a intentar vender la herramienta. Si me dice, oye, no, que te he escuchado ya en digital, que te he escuchado, échame un cable. Y hacemos una llamada rápida, oye, ¿qué tienes aquí? Esto y lo otro. Pues la aconsejamos, si somos la solución, pues le hacemos una demo, ya la hacemos así, las demos. Estamos aquí para ver si podemos solucionar tu problema. Si no te lo puedo solucionar y conozco la solución con otra empresa, te la voy a recomendar. O sea, porque no, y al final es marca, ¿no? También, y es de las personas que te conozcan y que confíen en ti. Por eso que toda la gente que te escucha, si no se escucha, que nos envíe un mail a rafa.abinton.com. Oye, que te he escuchado, tengo este problema, échame un cable. Y ya está, ahí lo miramos. Y que la atribución sirve tanto si tienes 20.000 visitas como 2 millones. Al final, las personas son las personas que están navegando y están decidíndose a comprar. Claro, pues nada, todos a preguntarle a Rafa vuestras dudas. También contratar a Dinton los que lo necesitéis, que es software. Por supuesto. La madre de español, que es como la... Eso también. Y Rafa, lo he dicho, muchísimas gracias. Que sigáis dando avances tan fuertes en todos estos temas que son complicados, pero tan necesarios. Y, bueno, que tengamos una empresa como sois vosotros abanderando estos temas a nivel internacional. Que también mola. ¿Qué quieres que te diga? Oye, que los problemas complicados también se pueden solucionar aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Un placer. Me lo he pasado súper bien.